La población del municipio de la Concordia, departamento de Ginoteca, cuenta con una nueva delegación policial que lleva por nombre Teniente Alejandro de Jesús Altamirano, que viene a fortalecer la seguridad ciudadana de las familias de la tierra del general y héroe nacional Benjamín Celedón. Y gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, el gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, hoy nosotros en nuestro municipio, después de tantos años de tener una infraestructura en mal estado, hoy gozamos con una unidad policial que presta todas las condiciones necesarias, todas las condiciones básicas y sobre todo también el embellecimiento en la entrada de nuestro municipio. Con esta nueva delegación de policía, estamos mejorando la atención a los más de 8.000 habitantes que conforman este municipio. Las condiciones que se han mejorado en forma significativa, tanto para los ciudadanos que nos visitan, así como para nuestros hermanos policías. Es un compromiso de esta institución policial ser cada día una mejor policía para que nuestro pueblo pueda vivir en paz, tranquilidad y seguridad. Entonces es muy importante para la ciudadanía, para la población de la Concordia, inclusive le viene a dar más estética a la entrada del municipio y nos sentimos muy contentos por esta inauguración. Los 8.000 habitantes de las 37 comunidades de este municipio de la Concordia destacan esta obra que garantiza la vigilancia permanente por ser una zona altamente agrícola y ganadera. Bella, con muy buenas condiciones para que la policía pueda desarrollar su trabajo, igual pues para las personas que van a dar la utilidad, pues hay súper condiciones. Confiamos en que el trabajo lo van a seguir haciendo igual o mejor, porque siempre han honrado esas tres palabras. Y que estoy segura que mi papá siempre las practicó honor, seguridad y servicio. No, tranquilos, porque nunca los han abandonado, siempre los han visitado. Cuando tenían dificultad, pues, porque tuvimos un tiempo que ni vehículo teníamos aquí. Hoy tienen una camioneta y dos motos nuevos. Así, correcto, gracias a la revolución que los ha apoyado bastante. La construcción de esta estación de policía tiene como objetivo salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía, con acciones contundentes que permitan la prevención de los hechos delictivos que pueden poner en riesgo la convivencia de las familias de la Concordia, así como brindar atención a las nuevas instalaciones con honor, dedicación y servicio. Con imágenes de Guillermo González, Nesma Rodríguez, Multinoticias.